Bendiciones mi Dani, ahí estamos con la lucha libre y ahí estamos para lo del video otro hermano, que sea de bendición también hay que sacarlo a la luz. DA, estamos en tu zona, con Hip Hop, llegaron los Aleluyas, come on! Llevando el Evangelio, desde Ciudad Juárez, hasta Chicago, Martillo Record, Mensajeros de Cristo Cruz, yeah! Que se arme el Bumba, porque soy libre, flow de alto calibre, Jesús mi sustento en la roca, que hace que me equilibre, sigan construyendo en Legos galletitas de jengibre. Seguimos en la batalla, lanzando el estilo libre, ¿qué? Fretí que se aplique y duplique el numeroso, crítique, sí, cree que ventas nos superó, nuestro éxito no se mide por los views, sino en cuántos corazones ha restaurado Jesús. Tu vas a full, vende su alma por un yate, un y es privado y una casa en Cancún. ¿De qué te sirven millones en el baúl si cuando estés frente a Dios él te pregunte quién eres tú? La juventud se pierde dentro de ese viaje, los títeres de élite corrompen el mensaje, letras basuras van directo pa'l drenaje, fieles guerreros se unen a este peregrinaje. Hombres con valor, fuerza, coraje, la jungla de cemento es una jungla salvaje, llegaron los cristianos reales sin camuflaje, exponiendo sus mentiras causamos un sabotaje. Aprieto la pluma, mano sobre la libreta, ya no aprieto el gatillo del aprieto, vereta, póngase la antibalas y aproxima una tormenta, una lluvia de balas y rimas completas. Tú no completas con todo ese cash que te ganas, te afanas y sigues escribiendo rimas vanas, tu alma está sedienta de algo que te llene, algo que te dé vida y que ya no te envenene. Porque lo que consumes destruye tu futuro, prendes el puro y crees que eres el duro. Yo digo que la dureza en tu corazón está y digo que la pobreza de repente llegará. Porque aunque presumas todos esos lujos, pactaste con el diablo a través de aquellos brujos y el diablo miserable de repente te la cobra. Pero Jesucristo vino a deshacer toda esa obra. Absorba, lo de Jesucristo te transforma y lo de Satanás está debajo de mi horma. Se te informa por medio de esta plataforma, como Martín Lutero, trajimos la reforma. Salvo por lo que hizo en el madero, yo soy libre por la sangre del cordero. Escribiendo fuego camino por su sendero, súbete a la barca porque viene un aguacero. Salvo por lo que hizo en el madero, yo soy libre por la sangre del cordero. Escribiendo fuego camino por su sendero, súbete a la barca porque viene un aguacero. Del cielo desciende fuego, ministro de fuego, escupiendo fuego para que lo guíe el fuego. Esto es serio, no me importa el vituperio, ministerio reventando los estereos, evangelio recorriendo hemisferios. Verbo que saca del cautiverio, rima con criterio, no de cementerio, parte de los imperios. Rapper, ritmo y poesía, salmo significa poesía. Que mi rap era del diablo, me decías que mi aspecto de malandro no confía. Mi estilo callejero, el magneto pa' los policías. Me persiguen los espías, parecen la CIA. Vaya no cargo armas, ni muevo la mercancía. Deje la basura que antes consumía. Hoy tráfico rimas de la Biblia que fusila a los demonios en el nombre del Mesías. Ando con el gran yo soy, cristo traficante. Ya saben quién soy, no saben de dónde vengo ni pa' dónde voy. De Juárez, Illinois, weapons are the toys. Salvation for the boys, but this all makes a noise. Heaven or hell, yo, yo. Muchos raperos de hoy en día entregarían hasta la tía. Con tal de sonar, pegar y sacar su discografía. Mac Jossico en la mía, afinando la puntería. Para darle este mensaje al que canta pornografía. No se ría, pensando que esto es una tontería. Yo sé bien de los que se han metido hasta en la brujería. Después los reconocen y agradecen al Mesías. Pero yo no creo que Dios esté orgulloso de su orgía. Por eso este mensaje va directo pa'l rapero. Aquel que vendió el alma por viajar el mundo entero. Perdone si el mensaje que le tiro es muy certero. Pero quiero que despierten porque van pa'l agujero. Algunos ya lo han dicho, dicen que lo tienen todo. Mas a pesar de eso dicen que se sienten solos. Lo más importante no es que conozcas mi abodo. Mas si buscas libertad, acércate y te digo el modo. La rima que yo traigo, mi hermano, suena letal. Está preparada pa' librarte de algo mortal. Al igual que tú podemos darle la fama al cansar. Pero de qué vale si al final nos vamos a matar. Salvo por lo que hizo en el madero. Yo soy libre por la sangre del cordero. Escribiendo fuego camino por su sendero. Súbete a la barca porque viene un aguacero. Salvo por lo que hizo en el madero. Yo soy libre por la sangre del cordero. Escribiendo fuego camino por su sendero. Súbete a la barca porque viene un aguacero. Súbete a la barca porque viene un aguacero. Sé que esperabas algo de esto. Y aquí está. Como Martín Lutero, trajimos la reforma. Deje la basura que te consumía. Corb, Beats, Herber, el creativo musical. Hammer, Espada, Santa Cruz. Yo tengo a este Snow. Los profetas de este tiempo. De Juárez a Chicago, yeah Martillo Records Mensajeros de Cristo Club Daniel Ortega Así es, bro Igualmente, excelente día Buen viernes Dios te bendiga, machín A ti y a tu familia, broderí Que Dios te sorprenda Con muchas bendiciones Y muchos avances